Información importante que usted debe conocer cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos y es que el alcalde de San Pedro Carcha, Altavera Paz, sufre atentado en la ruta de Cobán a Chisec. Le tenemos todos los detalles a continuación. Sujetos desconocidos intentaron asesinar a jefe DIL del municipio de San Pedro Carcha, Altavera Paz, Winter Tocba, quienes interceptaron el paso de su vehículo en donde los delincuentes accionaron sus armas. En el automotor se transportaban los agentes de seguridad del alcalde. Según la versión de sus familiares, no se conducía en dicho medio de transporte. Se ignoran las causas del atentado en contra de la autoridad de Carcha. Es importante señalar que el automotor presentaba varias perforaciones de bala en su estructura. El incidente se registró en la ruta de Cobán hacia el municipio de Chisec, Altavera Paz. Sin embargo, ya se realizan las investigaciones del caso y determinar el móvil del atentado. Desde Altavera Paz, reportó Walter Maas. Agradeciendo a Walter Maas la cobertura de esta importante noticia. Y por supuesto, vamos a estar al tanto de las investigaciones del caso para darle a conocer a usted los resultados. Vamos ahora con más información y es que lamentablemente una balacera nubló la diversión de varias personas que se encontraban observando un juego de fútbol en el campo municipal de la aldea Chichimecas, ubicada en la zona 1.